Pero aquí, en Chihuahua, tomó relevancia esto el día de ayer, toda vez que se cumplió un aniversario más de estos jóvenes desaparecidos y dicen las normalistas que se van a manifestar mediante una marcha el próximo 24 de septiembre, ahí la información. Para recordar los lamentables hechos ocurridos en el 2014 en que fueron desaparecidos un grupo de normalistas en Ayotzinapa, los estudiantes de la normal Ricardo Flores Magón anunciaron que habrá actividades a nivel nacional y local. Nosotros, antes que nada, queremos recordar la importancia que tiene lo que es el mes de septiembre para nosotros como mexicanos. Cuando hablamos del mes de septiembre, hablamos de un mes de gloria, de un mes de patria, de nacionalidad. Pero lamentablemente, este mes de septiembre ya se convirtió en un mes de vergüenza. Es un mes donde quedó remarcada la injusticia que se vive en nuestro país. Lo vemos remarcado en lo que fue el 26 de septiembre. Hace dos años, 43 chicos, compañeros de nosotros, fueron desaparecidos. Para nosotros, más que nada, en hablar de este tema, es un tema que nos culmó el alma, porque vemos a nuestras compañeras y vemos que ellos son esos chicos. Vemos a la Academia de Tercero y vemos que esos chicos ahorita deberían de ser futuros maestros en la Academia de Tercer Año. Vemos 43 maestros que van a faltar en los aulas. Nosotros no podemos dejarnos con los brazos cruzados. No podemos olvidar de este hecho y ver que la gente lo olvida, que se vuelve la truta del orco, en otro el conazo. Porque el 26 de septiembre es algo que nos va a marcar, no solo como normalistas, sino como nación. Es el acto más puro donde se quedó visto la impunidad que se tiene en nuestro país. Que pueden venir, matarnos, hacernos el daño que quieran y no tenemos un gobierno que nos defienda. Desde hace mucho se dijo que nos han declarado la guerra a los normalistas, a los maestros. El 26 de septiembre se quedó claro, fueron 43 desaparecidos. Que nosotros no quedamos, no aceptamos el hecho de que digan que están muertos. Hasta que ellos se los llevaron vivos y ellos van a regresar vivos. Y también fueron tres caídos, tres chicos a los que les arrebataron la vida, tres chicos que no van a volver. A nivel local se efectuará lo siguiente. Estamos convocando una marcha en el blog público. A partir del 23 de septiembre en lo que es en Delicias, Auxillo y Chihuahua, en frente del palacio de gobierno, se van a colocar 43 bancas por los 43 compañeros desaparecidos y las tres de los con tres compañeros caídos. Invitamos a todo el público que guste llevar flores, veladoras para mantener esa esperanza. O también por esos tres compañeros que cayeron. Nosotros hacemos la invitación este 24 de septiembre a la gente de Delicias, a la gente que guste acompañarnos, que no quiera olvidar esa fecha. A las cinco y media en el reloj público va a empezar la marcha ahí. Invitamos a que lleven veladoras, a que lleven velas, que lleven flores. Se va a hacer el recorrido. Cuando se llegue a la tercera se va a realizar lo que es una intervención urbana. Se va a interrumpir la marcha para mostrar un ejemplo de lo que sucedió en el día de la gente. Terminando aquí se va a realizar el mitin y se va a reproducir un documental que se va a mirar morir. Este documental no se encuentra ni en internet ni lo pueden encontrar en cines. Se trajo desde la Ciudad de México, desde una logoteca, desde un productor independiente. Lo vamos a reproducir lo que es en presidencia. Pues la verdad es un documental de muy buena calidad para que explique realmente cómo fueron los hechos ese día. También se van a hacer un 43 gigante con veladoras en lo que es la calle del reloj público. Invitamos a la gente a que lleve su veladora para que muestre su solidaridad en este día. Respecto a la marcha que se va a realizar el 26 de septiembre, se va a realizar en lo que es Chihuahua capital. Como se dijo, es una mega marcha. Sabemos que se realiza lo que es la marcha en el centro del país y la marcha en el sur. Así se expresaron las normalistas.